Recibir clases con tanta tecnología, involucrando tanto acceso, tal vez, nos ayuda un montón Porque hay muchas cosas que es como interactuar y el que nos den las herramientas para expandir esa interacción Ayuda mucho a desarrollar más nuestras capacidades y a desarrollar más lo que estamos aprendiendo Es una buena iniciativa para un nuevo paso, un nuevo paso para una nueva educación, una educación más efectiva y más eficiente La red educativa Bicentenario no solo beneficia al CTP de Mercedes Norte en Heredia Sino que ya más de 690 centros educativos cuentan con internet con anchos de bandas superiores Y en la mayoría de los casos con fibra óptica Al día de hoy esta red cuenta con un 85% de avance en su primera etapa La mejora sustancial de acceso a internet permite que más jóvenes puedan aprender de una forma moderna y ágil Y a los colegios a integrar la tecnología de forma más eficiente La red del Bicentenario le da mejor internet a mi cole y me da mejores oportunidades para aprender inglés Con la red educativa Bicentenario puedo crear mejores sitios web La red educativa Bicentenario me permite crear mejor software Con la red educativa Bicentenario le podemos sacar el mejor provecho al internet